Barreiro, que fue el jefe de torturadores de La Perla, que desde el año 76 en adelante funcionó en la patota de lo que se conoce La Perla. Ellos eran los que se encargaban de los secuestros con ayuda de algunas unidades militares. Rápidamente los trasladaban al campo de concentración de La Perla, donde los sometían a innumerables tormentos. Y luego, cuando ya las personas no les servían en lo que ellos llamaban una guerra de inteligencia, pasaban sus nombres para que fueran eliminados. Barreiro también tuvo un protagonismo en la democracia, ¿no? Cuando aquí fue el lanzamiento cara pintada. Sí, fue justamente cuando se negó a declarar y se refugió acá en un regimiento en camino a la cabalera y ayudado por el arzobispo primatesta, huyó en el baúl de un vehículo y pudo ser protagonista del lanzamiento de Aldo Rico. Pese a ello fue detenido y luego huyó, cuando en el año 2003 iba a ser detenido, huyó a Estados Unidos, donde la organización Hijos consiguió dar gracias a innumerables gestiones que fuera deportado y hoy está enjuiciado acá.